No hay problema porque las mujeres que están en lactancia se vacunen y las personas que se hicieron el test de cero prevalencia y desvió positivo se pueden vacunar y de hecho probablemente sea beneficioso que se vacunen a pesar de que tengan el test de serología positivo porque la vacuna les va a inducir un aumento de su respuesta inmune y probablemente eso tenga una mayor duración de su inmunidad a largo plazo.